Un supermercado es un establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes de consumo mediante un sistema de autoservicio. Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia. Intentan ofrecer productos a bajo precio y por esta razón también intentan contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de ventas. Lo que no vemos, ya que muchos son imperceptibles, son los mecanismos que emplean los supermercados para lograr este cometido. Por eso, estas son 5 formas en que nos manipulan los supermercados. Productos Los productos, probablemente, son la única razón por la que vamos a un supermercado. Pero hay productos que a cualquier negocio les interesa vender más que a otros, y por varias razones. Por eso, estos son colocados a la altura de los ojos del cliente. Las marcas más caras ocupan la parte superior de las estanterías, mientras que las más económicas están en la parte inferior. Además, los supermercados son conocedores del poder que tienen los hijos para convencer a sus padres. Por esta razón, los cereales o los juguetes están colocados a la altura de los ojos de los más pequeños para que estos puedan pedirlos. Por otro lado, las tiendas quieren que pensemos que estamos ahorrando dinero mediante la compra de más cantidad de un producto. Por eso nace el famoso tamaño familiar. Además, en algunas ocasiones se publicitan artículos que en realidad no están a la venta, o se ponen precios en grandes carteles para que pienses que estás llevándote una buena oferta, cuando en realidad, si prestas atención, el precio no es distinto del habitual. Toda la información que estoy dando está justificada acá abajo en la descripción con su respectivo link. Así que no olviden de pasarse. Una estructura manipulada Los supermercados suelen planear cada uno de nuestros movimientos cada vez que entramos al local. Y lo primero que muchos hacemos es agarrar un carrito de compras. Estos no suelen ser muy rápidos, ya que al ir despacio aumenta las posibilidades de que ponga en vista productos que tal vez yo no pensaba adquirir. Por otra parte, la mayoría se desvían ligeramente hacia la izquierda, obligándonos a sujetarlos con la mano zurda, por lo que la derecha queda libre para alcanzar holgadamente los artículos. Y esto no es una locura mía. Está en un documental que, como digo, voy a estar dejando abajo. Además, se utilizan distintos tipos de suelos para que el carro se acelere o se detenga al llegar a determinadas zonas. Lo que nos hace preguntarnos por qué cuando un pasillo no está lleno de clientes, a veces es bastante complicado maniobrar nuestro carrito para dar la vuelta. La respuesta es simple, obliga al cliente a continuar a lo largo del pasillo y dar la vuelta en el extremo opuesto y recorrer nuevamente esa sección. Además de esto, también distribuyen estratégicamente los productos esenciales para que los compradores tengan que pasar por todos los pasillos. Por eso podemos encontrarnos los productos de primera necesidad al fondo del supermercado, para que tengamos que atravesarlo todo y de buenas a primeras tal vez nos llevemos alguna otra cosa que creemos necesitar. Otro detalle fundamental a destacar es la iluminación. Iluminación que nunca falta en las secciones de alimentos perecederos, como la pescadería, la carnicería o los lácteos, donde utilizan luces fluorescentes para dar a los alimentos la sensación de mayor frescura. Sumado a lo que había dicho antes, que los productos de primera necesidad están al fondo del supermercado, por esta misma razón ponen los productos de compra por impulso, como caramelos, chicles, chocolates o hasta baterías, al lado de las cajas registradoras. De tal forma que mientras estamos esperando la cola durante un buen rato, nos da tiempo de comprar alguna de estas cosas. Hay un detalle que me pareció bastante gracioso, que es que en los comercios de mediano alcance, la distribución del supermercado a veces se modifica. El comprador, cuando entra, tiene trazado en su mente qué recorrido va a hacer si ya conoce el supermercado. Pero cuando llega, cambiaron todas las cosas del lugar. Algunos psicólogos dicen que se debe a que los almacenes se dan cuenta de lo mal repartido que está su espacio, pero otros creen que es una estrategia para que el cliente se pierda y así pase más tiempo en los pasillos, observando nuevos artículos. Estrategia utilizada por Dios para obligar a los judíos a tardar 40 años en hacer 100 kilómetros. El hilo musical de los almacenes puede alargar o reducir inconscientemente el tiempo que un consumidor transita por los pasillos de la tienda. Por un lado, una melodía apresurada incita al cliente a hacer sus compras de manera rápida e irreflexiva. Pero por el otro lado, cuando hay menos personas, se opta por notas más relajantes que lo lleve a pensar si necesitan más productos. Tampoco es casualidad que el pan se venda a la entrada del supermercado. Lo que buscan es conquistar al consumidor por el olfato, ya que este sentido está estrechamente relacionado con el apetito. Y está demostrado que comprar con hambre incrementa el número de productos adquiridos. Es decir, oler comida nos da ganas de comer. También es habitual encontrarse con que muchos estantes pulverizan con agua las verduras, manteniendolas mojadas y dar la impresión de que estamos recibiendo el producto más fresco del mundo. Es muy loca la psicología humana porque cosas tan simples como ir solos o acompañados nos incitan a gastar aún más dinero. Por eso los comerciantes tienen muy en cuenta que a todos nos gusta que nos regalen cosas. Las conocidísimas muestras gratis. Que suelen exponerse a las horas en las que los clientes pueden sentir hambre. Esto logra que además de ralentizar nuestra compra, al final acabemos comprando una o dos cositas que al final nos mostraron como gratis. Seguramente te habrá pasado que cuando llegas a la caja del supermercado, la cajera muy amablemente te pregunta si querés donar tu vuelto a una fundación, sin aclarar de entrada a cuál exactamente. Y uno, sin pensar demasiado cómo funciona el sistema, acepta o por la buena intención de ayudar o por el monto de dinero que siempre es muy bajo, siempre son 50 centavos o un peso, dependiendo del país donde vivas. Pero realmente esto no es lo más recomendable. Para empezar, existe una legislación que obliga a las empresas a redondear el vuelto siempre en favor del comprador. No pueden siquiera darte un producto en lugar de ese dinero. Costumbre que se incorporó por la falta de cambio en el comercio. Pero por otro lado, cuando aceptas realizar una donación a una entidad benéfica, en realidad estás haciendo que la empresa donde compras pague menos impuestos a las ganancias con tu dinero. Ya que todas las donaciones que los comercios realizan al Estado, instituciones religiosas o asociaciones sin fines de lucro, pueden deducirse con un tope del 5% de la ganancia neta de ese periodo. Por ejemplo, el comercio de materiales para la construcción Easy te ofrece la opción de donar tu vuelto a la organización Techo, que antes se llamaba Un Techo para Mi País. Pero lo que realmente hace la empresa es direccionar tu dinero a la fundación para zafar del impuesto a las ganancias. Es decir, vos donás tu vuelto, pero cuando éste llega a la institución benéfica, no figura tu nombre y el de otros donadores en la lista, si no, figura el nombre de Easy, quien en este caso es quien figura en los papeles como benefactor. En resumidas cuentas, las grandes cadenas de supermercados, como Coto, Disco, Jumbo, Libertad y otras, toman tu plata y la donan, pero con su nombre. Así que no te sientas culpable de responder con una negativa ante la pregunta de la cajera. ¿No donarías estos 50 centavitos a una entidad benéfica? Porque el real beneficiario que reducirá sus impuestos es el comercio, quien de por sí ya genera bastante dinero sin nuestra ayuda. Así que las pelotas. Ofertas. Un centavo puede ser la diferencia entre adquirir un producto o pasar de largo. Generalmente los consumidores se fijan en la primera cifra del coste. Un artículo que cuesta 4,99 se visualiza como 4 y no como 5. Un truco muy utilizado, pero que todavía a día de hoy sigue funcionando. Además, muchos supermercados incluyen una tarjeta de compra con la que podremos beneficiarnos de sus descuentos exclusivos. Lo que muchos no saben es que cuando pasamos esta tarjeta por la caja, le estamos dando información al supermercado de todo lo que compramos y cuántos productos llevamos. Información que después utilizan para ver la efectividad de sus promociones y su estrategia de mercado. Que no está nada mal, pero es para tener en cuenta. Además, muchos comercios nos ofrecen llevar nuestras compras gratuitamente hasta nuestros hogares. Este servicio que a veces parece muy ventajoso, a veces implica efectuar una compra de un valor mínimo, lo que puede desembolsar más dinero del pensado. Si querías gastarse 40 y la compra mínima es 50, el supermercado consigue sacarte los días restantes. Además, de esta manera, las grandes marcas pueden saber dónde vivís, mandar enanos que te coman la comida y se te tomen todos los productos de limpieza y te obliguen a comprarlos otra vez. Gracias. Gracias.